El Partido Popular ha dado a conocer su programa de cara a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. La encargada de presentarla ha sido la cabeza de lista al Parlamento de los Populares en Huelva, Loles López, que ha estado acompañada de un grupo de hombres y mujeres que, ha dicho, han demostrado sus capacidades de gestión en sus municipios. En cuanto al programa, Loles López ha asegurado que los populares quieren una sanidad de calidad para Huelva. Queremos una sanidad de calidad. Queremos que se contraten más profesionales, que se hagan las infraestructuras. Queremos dos hospitales completos. Queremos los chares. Queremos los centros de salud. Antes de ayer volvía a morir otra persona en la sierra de Huelva porque tardó dos horas una ambulancia. Queremos ambulancia. A otro de los asuntos a los que se ha referido la también secretaria general del Partido Popular de Andalucía ha sido a la apuesta de la formación por la agricultura y la pesca. El otro día estuvimos con el sector de la pesca y con el sector de las chis. Las infraestructuras portuarias. Por cierto, qué orgullosa me siento de los hombres y de las mujeres del sector de la pesca. Esas mujeres de las chirlas. Cómo alzaron la voz para defender su pueblo, para defender el pan de sus hijos, para defender su trabajo. Loles López ha desgranado así el programa específico del Partido Popular para Huelva, el único que asegura garantizar un cambio a mejor en la provincia y en Andalucía. Vamos, déjate para que la caminata sea por ahí. Alegrina.